¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Han metido una brilla nueva? ¡Solo empezamos con una vida, Ney! ¡Con una vida! Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡Globby! ¡Chiquito, pardío! ¡Y Dios! ¡Qué tristeza, por favor! Bueno, chavales, que habéis visto en el título de la miniatura todo absolutamente han metido nuevos mapas de globillos llamado Blastapopoulos ¡Muy raro! Blunarius, Dreadblunt y Vortex que la ha jugado una y además han metido aquí uno aleatorio random después del último que metieron que fue el de... Pinball que se llama Tresure Hunt, que es el que vamos a jugar ¡Ah, chiquito! ¿Preparado? ¡Wow! Are you great? ¡Bananza! ¡Aleatorio! Como ya habéis visto, en el aleatorio estaba claro ¿Por dónde vendrán? Es la gran duda Yo voy a tirar al seguro ¿A lo seguro? ¡Hala! Es muy falso esto que me acaba de pasar, ¿eh? Increíble Increíble el robo que me acaban de hacer Pásame, niño Vale, con eso sobra ¡Bien, mi niño! ¿Qué tal todo, hermano? Bien, mi niño ¿Cómo te trata la vida? ¿Has visto el tesoro? ¡Hala! ¡Ah! Que si le clicas te da pasta, no me lo creo Fulas ¿Fulas? ¡Dale! ¿Vas al tesoro? Arriba, ¿no? Arriba No te da nada ¿Cómo que no? Hostia, pues a mí me ha dado Te va a dar, pobre ¿Cómo eres tan mentiroso? No lo sé, no tiene sentido ¿Por qué no me mandas nada? Es caro, tío Tengo un poco de abuelo lo que me estás mandando Para lo que me da Hombre, por lo que me da ¿Cuánto verde tienes? 540 Yo ya tengo 600 ¿Qué tienes que decirme ahora? Vale, vamos a meter Oye, hay un par de palmeras En un momento que a huevos, ¿eh? ¿No te pasa a ti también? Ver que no puedes poner en algunos lados No, porque las pongo donde me hay palmeras No, guacho No, guacho Este ama para la torreta es un poco Yo tengo mis dudas Hombre Una de rayo quita mucha tontería, ¿eh? También te lo digo Torreta, ahí ¿Dónde la acabo de meter? Hostia, no sé si me convence, ¿eh? No sé si me convence, ¿eh? ¿Entonces dónde? No lo sé Abuelaco Joder, quitarlo con abuelaco Ahora te llegan los amarillos Muy grande No, voy sobrado Ahora mismo voy sobrado ¿Verde? Tengo más que tú 1200 1200 y tirando a lo alto Que se te anota Se me lía Me entran, ¿eh? Bueno, pues vamos a aprovechar Y vamos a lanzar más A ver si le jodemos uno, ¿qué? Nada ¿Cómo que nada? Cuidado, ¿eh? De este agua no beberás Y este cura no es mi padre No pasa nada Porque tengo un láser aquí Más grande que lo que me he hecho Visto A ver si te lo paras Yo un sobrado A ver Los fénix no te creas tú que son tan buenos Podría meter un láser O podríais De las manos ¿Se nos va de las manos, chavales? ¿Se nos va de las manos? No Soy ahorrador Soy ahorrador ¿Has ahorrado 6.000? Que va Mira Mira lo que tengo aquí Mándame lo que quieras Ahí se queda la torreta ¿Cuánto te ha ido a ti? Yo muchísimo más que tú Tú debes de tener unos 1700 2200 Pues te saco infinito La polla Infinito, Nick Infinito ¿Di? ¿Di el número? Eh... Mucho Troll Mira lo que me manda Si lo que me llega Me parto la polla Me llegan rojos ¿Lo ves? Sí ¿Y por qué? Porque tengo un láser Ah, por el láser Contándole a muerte ¿Le he quitado las capas Menos la roja o qué? Bueno, a ver Que si lo pongo mejor Ah, vale Va Hostia El láser renta El láser renta muchísimo Sí, va, 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 bien Pero bueno, yo tengo más sugrades O sea que... 100% te saco verde Es imposible Que no te saque Bueno Es muy posible Que me saques Un poco Pero tampoco te creas ¿Un poco? Tendrás 4300 4300 ¿Cuánto tienes? 4600 Bueno Te acojonas, eh Yo no me acojono Para nada Tú tienes 3700 ¿Qué 3700? Yo paso los 4000 A 5000 no llego Yo 5000 5000 de verde Humillado Humillado De hecho mi mapa Para mí Está mejor puesto Que el tuyo Mega boost Pero tú chaval ¿Qué te crees? ¿Qué es esto? No lo sé Pero estoy mandando Puedo con esto y más Ya lo veo Ya Puedes con eso Y muchísimo más, eh Sí Sí, se habrá El láser Ahí lo dejo apuntando Para arriba Mientras te voy a enviar Tres petardos Tres láseres apuntando Yo creo que es mejor eso Que el de 50.000 ¿Tú crees? Hombre, pues yo No estoy viendo aquí Es que el láser va Pulsaciones, ¿no? Un poquito Vale, eso Para los zeppelins Habría que ver Que mejor va El de los cohetes O el otro, ¿no? Sí Habría que verlo Eh, no renta nada Poner esto, ¿no? Va Venga Mándame lo que te salga De los pies Brother Mapita este De las islas Mapita Tenía muy buena pinta Antes de jugarlo Pero ahora que ya sabemos Cómo van los píxeles Cuidado Las palmeras ¿Qué pasa? Nada, nada A mí no me cabe nada En este juego Horrible con una flor, ¿eh? Horrible Marchita en el campo Horriputo pilante Bueno, nada Vamos a intentar meter Macacos Nada, dos solo, tío No, y los macacos tampoco entran A mí no me caen más En todo el mapa ¿Qué dices? Te lo juro, tío Te lo juro Algo has hecho mal Algo has hecho mal Pero... Joder, mira yo lo que estoy poniendo, tío ¿Qué? Magos Sí Ya, ya, si yo digo torretas Ah, no, no Torretas no caben una mierda Eh, voy a darlo grave En plan, este loco Uno me parece Muy correcto, ¿eh? Te lo digo No cabe ni un punto Mago por ahí Voy a poner la cabaña Yo, ¿sabes? Yo sigo encontrando algún pick Hombre, tengo que tener más que tú A lo enfermo Todos sabemos que En algún momento de la vida Siempre acabo encontrando El pixel Que tú no encuentras ¿Y cómo cojones tan cabidos ahí, tío? ¿Dónde? ¿Dónde tengo la isla vacía? A mí no me cabe nada A mí ahí me caben tres Bueno, vamos a darle a este botón Confirmamos que tenemos todo Ya está Este es mi olín ¿Qué te parece? Lamentable Bueno, vamos a hacer ya el primer ataque Suerte, ¿eh? ¿Cómo te cojones tan cabido tres ahí, tío? Ahí te va O granea o pozo ¿Pero qué haces, troll? ¿Vale? ¡Guau! No lo sé Es que ya tengo un tomado puesto Lo sé, lo sé No cabe nada con las palmeras Es horrible A ver, en esta isla me cabe otra más Me cabe otro bicho más ¿Dónde? A la izquierda mía Ay, ahí has metido tres Hostia, yo creo que tienes tú más que yo, ¿eh? Tengo doce de estos, tú ¿Doce de cuáles? Sí, pues nada Vámonos al pozo De los de Fénix Vámonos al pozo ¿Y tú, menino? Yo te estoy mandando a muerte Hombre, yo creo Yo estoy muerto ya, ¿eh? Yo es que no le disparo ni a los verdes Vamos a rezar que te llegan a ti antes primero Vamos a darle a este botón No sé para qué sirven Wow Vamos a ver si hay verdes Vamos a ver si hay verdes Cabrón No, lo defiendo, ¿eh? No jodas Me llevaría un susto, ¿eh? Lo defiendo Yo también Tú no ¿Cómo que yo no? Hola Me la estoy marcando, ¿eh? Fácil No es que lo defienda en plan putea Es que lo defiendo fácil Metemos los nueve de estos Qué sobrada, ¿por qué? Estoy flipando Estoy flipando La torreta es la mejor del mundo, ¿hola? La torreta... ¿Pero cuántos verdes me has mandado, tronco? Estás jodido, ¿eh? ¿Yo? Sí, te estoy mirando muy bien ahora Pues manda, manda Bueno, peto a todos los que me mandes, ¿no? Todos Ya, ya lo veo, ya Me he dejado 50.000 ahí parada ¿Cuánto verde tienes? Muy poco ¿Otra vez, verdes? Tienes verdes ahí, ¿eh? Contraataque Tienes verdes Hostia, estos parece que tienen un poquito más de vida, ¿eh? Sí Se nota Nada, pero fácil, fácil Cuando se convierten en azules, desaparecen ¿Cuánto verde te has quedado? Wow En 640 Bueno ¿Y tú? Lado positivo es que te saco muchísimo ¿Y tú cuánto? Tras Me gastabais 60.000 para nada, para hacer la broma Vamos Vale, hemos limpiado A ver, este señor fuera Este señor fuera Eh... ¿Vero? ¿Qué? ¿Cuál es el plan? El plan es, pues, esperar A que sean más grandes ¿Y cuánto verde tienes? 2.500, ¿tú? ¡Una mierda! ¡Tengo 400! ¡Guau! Yo... 2.500 Me he quedado con cero, me he quedado con cero ¡Qué troll de las crugas! La acabo de liar pardísima Cuidado a esos azules, ¿eh? No Ya sabes lo que pasan Pero bueno, con el laser 770, de verdad Santo señor 835 He perdido la partida He perdido la partida con esa mierda, tío Vende algo, yo Ya he vendido, tío Un fénix Los fénix valen pasta, ¿eh? Si los has pagado tú, claro A mí me dieron 10.000 casi Venga 1.000 Me han dado 4.000, ¿eh? Ha sido una mierda Ya Debe ser que la lié yo 1.200... Me dieron 7.000, ¿eh? Por uno comprado ¿Cuánto verde tienes ahora? 3.700 Oye, tampoco puedo hacer nada Esperar a que te manden el verde Y que mueras con el juego Acompañar Yo creo que lo defiendo, ¿eh? El verde ese grande, sí Creo que lo puedo defender Se te cuela, ¿eh? No Lo defiendo bien Bueno Por lo menos ya tengo verde No es mucho Bueno, vamos a apuntar un poquito Aquí vienen muchísimos, ¿eh? Joder, que si vienen muchísimos Qué sustado Vale Hostia Los elimino mucho antes que tú, ¿eh? No estaba apuntándome, niño Ah, bueno De pronto a 42 Igual viene el petardo, ¿eh? Eh, ¿qué me vas a mandar, tío? Me vas a reventar 150.000 de dinero tengo No me dabas el juego, tú 15 verdes 15 verdes te voy a enviar, ¿eh? Vale, vale ¿Los paras ya? Guau Es grande, ¿eh? Porque eres este Es muy grande Gracias por esas habilidades Es grande, ¿eh, Poker? Sí, es muy grande No lo matamos, ¿eh? No, no lo... No, ni de coño Me muero, me muero yo, ¿eh? Ojalá te mueras Te estoy enviando un par de verdes Ya me he dado cuenta a mí Muchísimas gracias por el detalle Yo no lo apeto Yo no lo apeto Voy a limpiar lo otro, tú Yo no lo apeto Limpio lo otro, limpio lo otro Me has enviado infinito también, tú ¿Qué va? Te he mandado una mierda Una mierda, me muero yo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Una mierda, dice Lo limpe todo No veo nada, ¿eh? No hay Apuntar al verde, apuntar al verde Me muero, ¿eh, Poker? Va sobrado Alá Recemos que llegue antes Yo no quiero una apuntar Apuntar, fuera, por favor Que palme antes, Nate Por petarlo Adiós Esto tiene que ser un empate técnico Toma Me muero, ¿eh? Me muero, me muero Hay que petar los azules Como me peten esos a los rojos Me muero, me muero, me muero Dime que sí Dime que sí Dime que sí ¡Vamos! ¡Pechito! ¡Vamos! ¿Por qué peta al verde, no? ¡Hala! ¿Qué es esto? Al meter una brilla nueva Vos players begin with only one life ¡Hostia! ¡Qué guapo! Solo empezamos con una vida, Nate ¡Con una vida! ¿Cómo? Con una vida Un punto de vida ¿Te atreves? Sí Venga Vale, vamos a probar este Venga Lo que caiga ¡Madre! Solo una vida, Nate Una vida cada uno A mí esta gracieta A mí me encanta Guau, me gusta lo que has hecho Hombre, normal Es buenísima Maravilla Eso sí, hay que defender María, esto con alatorio Dos globos ronazantes ¡Qué pozo! Pozo inminente Globo para los dos Pozo inminente Cuando pase eso, pozo inminente Dios Vamos a mandar unos globillos Bueno, tenemos a papá, eh Hostia Ya lo has puesto Yo también lo voy a poner Total, ¿qué perdemos, no? Ya que no lo rompen Necesito Un segundo de vida Bueno Bueno Qué susto Con esto vamos, ahora De momento De momento De momento y al final ya verás Es lo único que te puedo decir Bueno, acabo de poner así el mejor ¿Hala? El que acabo de poner es espectacular Has puesto uno cruzado Has puesto un mogollón Bambino Vamos a ver Vale Mandamos Yo porque te voy a copiar Te voy a copiar a ti ¿Hola? Te equivocas de persona, eh Bueno, a ver Con el escudo pierde el sentido El modo de juego este Bueno Pierde el sentido Pero es que no se ha tocado esa habilidad Si no hubiera tocado esa Uno de vida Y fin Hostia, va a estar muy rellido Joder Que copi-paste, tío De verdad Dejado de copiarme Por favor Un poquito de perseguir Mandamos Tengo todo bajo control Esta vida que has notado Yo también aguanto bien, eh De momento la cosita Parece como que se quieren colar, ¿no? Están ahí como En el intento Pero defiendo bien Defiendo bien Tranquilo Tranquilo, hermano Tranquilo Respira hondo Yo hubiera sobrado En estos instantes de juego Vamos, vamos Súperado Hombre, se gana bastante pasta, eh Tengo muchísimo dinero, Poké Hostia, nos la jugamos al uno Vaya transición acabo de hacer Yo mi pregunta es La mejor, eh A ver, vamos a ver si voy sobrado O no voy sobrado Porque claro, aquí un susto Verde tengo que tener más que tú No, 1.400 Vamos a la parte 1.500 Es que nunca hay de este número, tío 1.492 Clavao 1.558 Estoy como una florecilla Tengo dinero Tengo dinero Vale, vamos a poner Otro más aquí Perfecto Vamos a meter Sí, sí Tú mete lo que quieras Que yo Me insulto Inteligente aquí Vaya, timing para colocar, bichos Va Va Abuelo Va, timing Llega a dos rondas tarde Bueno Ya veremos Tengo 2.500 de verde Es a uno de vida Rosas infinitos Wow Rosas infinitos Uff ¿Cómo te ha ido, no? Vale Tranquilo, hay buenos alimentos A mandar Qué buena, porque Baítero ha estado ahí presente Has estado, eh Has estado ¿Cuánto de verde tuvo? Eh, muchísimo, ney 4.500 Una polla Hombre No ha parado de mandar desde hace media vida Ni yo ¿No vas a hacer ningún tipo de ataque o qué? Estamos en la de 16 ya Yo creo que ya va siendo hora, ¿no? Es que el escudo ese me da miedo ¿El escudo? Sí Pues no debería darte miedo Sí, sí da miedo, tío Bueno Vamos a tener que ahorrar un poquito ¡Guau! Vamos, vamos, vamos Vale ¡Guau! Te ha ido al pelo, chaval Uff Sí, sí Estaba padeciendo, eh Pero quiere que el tiempo se escapa A ver si podemos aguantar antes de utilizar el apache Me da que no Utilizamos el apache No pasa nada Vale, 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 vale ¡Ay, ay, paisano! ¡Ay, paisano! Me está apostando la partida Bien Vamos bien Estamos ready ¡Traguito! Buenísimo, de verdad Buenísimo ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cuándo se palma aquí? Es mi gran pregunta Bueno, es a uno de vida, ney O sea, ya está Al que se le cuelen se le han colado Susto También te digo yo Creo que vamos a llegar a globos, eh Globos gordos De los petardos De los grandes Madre mía La que estoy preparando aquí Lo vas a tener jodido, eh ¿Por? No sé lo que me tienes que mandar ahora mismo Para que seis apaches no puedan ¿Y diez verdes te valen? Diez verdes puede estar ¿Podrás con ello? Puede ser ¿Podrás con ello? Puede ser Son diez verdes, eh, ¿por qué? Ya, pero de los pochos Ahí vienen Erkamin Lo reviento fácil ¡Hala! De los pochos A eso me refiero con los pochos ¿Pero y por qué son tan pochos, tú? No sé, pero te acabas de dejar una pasta de locos Eh, cien mil No renta, eh Todo el verde perdido No renta Hombre, ahí te van muchos, eh ¿Cómo disparan? Son muchos verdes, eh, ¿por qué? Lo sé Son muchos verdes, eh Lo sé Pero tengo un mogollón de cacharros Pero aún hay, hay Que me da igual los que haya Mira esto, taca Si defiendes Mira esto Taca Mira esto Mira esto Bueno, ya al menos marido como tú Que da un verde por ahí ¡Eh! Disparo a esos que me vuelvo todo loco, eh Es uno de vida Vamos, vamos Buah, tenía que haberte enviado más, eh Se te colaban Me lo habrías hecho Me lo habrías hecho, sí Me lo habrías hecho ¿Cuánto verde te ha quedado? Te has tenido que dar a cero Mil quinientos Mil quinientos tengo ya Mil quinientos De verde Sí, ya estoy muerto Mátame Tengo mucho verde Es que no te lo puedo decir Cinco cifras ¿Qué opinas? Mátame ya Es que voy a ahorrar ¿No es que tengo tres apaches? Ya ¿Que a mí mandas uno y estoy muerto? No, no creo Voy a ahorrar un poquillo Te voy a dejar Que pongas otro apache Te van a dar diez verdes Sí, no tengo que dinero Bueno, ahí te van Es el all-in Es el máximo ataque No me lo mato Te están yendo Vamos a ver Tengo cuatro apaches No tengo más dinero Hasta luego Hombre, si lo defiendes me vuelvo todo Pero vamos Loquísimo Aspeta el primero Cuidado Cuidado Nah, nah, nah Te van muchísimos Te he enviado azules Y no los has visto Me encanta Y un slow y todo Guau, guau A ver el escudo ¡Suelo! ¡Madre mía! Me gusta mucho más este mapa, ¿eh? Que el anterior del tesoro Te lo digo Me voy normal, macho Hola, chavales Adiós Hemos visto dos mapas nuevos Hemos visto el número de vida Está guay para hacer retos en plan de locos Me gusta Sí, pero sin el balanza, ¿eh? Sin el balanza Nos vemos, chavales Adiós Dejad me gusta Si quieres nuevo vídeo Globos esta semana Adiós